Antes de comenzar con este video te invito a que te suscribas al canal activando la campanita de notificaciones a que dejes tu poderoso like en este video, que comentes en la caja de comentarios tu usuario de Roblox y por último que te unas a mi grupo de Roblox que te estaré dejando en la descripción de este video, ya que voy a estar regalando 100 Robux a seguidores del canal que cumplan estos requisitos. Así que espero que todos participen y ahora si comencemos con este video. Hola muy buenas a todos yo soy Santino Tosi y bienvenidos a un nuevo video de Roblox. Chicos y chicas en el día de hoy les traigo un video super pero que super especial para el canal. Ya que en el día de hoy les voy a enseñar a como pueden tener autos premium totalmente gratis en el juego de Brookhaven. Así que si te interesa quédate viendo este video hasta el final. Así que ahora si comencemos con este video. Así que bueno chicos y chicas como pueden ver aquí me encuentro en lo que vendría siendo la plaza principal del juego de Brookhaven. Y en el día de hoy les traigo un video bastante pero que bastante especial para el canal. Ya que les voy a enseñar a como pueden tener autos premium totalmente gratis en lo que vendría siendo este juego. Así que bueno pero antes de comenzar con este video les quiero dar una noticia. Y es que voy a estar haciendo un sorteo de este Game Pass que están viendo justamente ahora mismo en pantalla. Y Santi ¿Qué te da este Game Pass en las cosas del juego? Bueno básicamente lo que te da este Game Pass serían casas exclusivas en el juego de Brookhaven. Por ejemplo esta casa de por aquí que van a ver justamente ahora mismo en pantalla. Como pueden ver sinceramente es una casa super pero que super bonita. Así que si quieres participar en lo que vendría siendo este sorteo tienes que cumplir tres sencillos pasos. El primer paso sería que te suscribas al canal activando la campanita de notificaciones. El segundo paso sería que dejes tu poderoso like en este video. Y el tercer y último paso sería que comentes en la caja de comentarios tu usuario de Roblox. Y listo así de fácil estarías participando en lo que vendría siendo este sorteo. Así que bueno una vez dicho todo esto ahora sí vamos a comenzar a enseñarles a como pueden tener autos premium totalmente gratis en el juego de Brookhaven. Así que bueno chicos y chicas como pueden ver aquí me encuentro en esta super mansión. Y vamos a irnos justamente de lo que vendría siendo esta mansión para comenzar a enseñarles a como pueden tener autos premium totalmente gratis. Así que bueno como pueden ver justamente por aquí estamos en la gasolinera. El lugar perfecto para enseñarles a como pueden tener autos premium gratis en Brookhaven. Pero antes les voy a enseñar todos los autos premium que tenemos en este juego. Así que le vamos a dar un clic a este apartado donde tenemos todos los autos premium. También como pueden ver tenemos los autos gratis y por último tenemos los autos super premium. Que para estos ya tienes que comprar otro game pass. Pero en este caso vamos a ver justamente los autos premium. Así que bueno vamos a comenzar probando el primer auto premium. Como pueden ver justamente aquí en pantalla tenemos este primer auto. El cual es una patineta. Que sinceramente es una patineta bastante pero que bastante moderna. Sinceramente me gusta muchísimo como puedes andar con esta patineta en el juego de Brookhaven. Así que sinceramente creo que es uno de los mejores autos premium que hay en el juego. O mejor dicho patineta premium. Así que bueno vamos a pasar a ver el siguiente auto. Como pueden ver el siguiente auto que tenemos es esta camioneta de por aquí. Que sinceramente parece una camioneta todoterreno. Así que bueno vamos a probar esta camioneta para ver si funciona bien para todoterreno. Vamos a ir justamente a un lugar en el cual tengamos bastantes pozos o montañas. Para escalarlas y ver si funciona correctamente. Así que bueno como pueden ver por aquí tenemos una montaña. Vamos a subirla sin problema. Y como pueden ver parece que funciona bastante pero que bastante bien. Ay que me estoy cayendo con la camioneta. El siguiente auto premium que tenemos es este Lamborghini. Que están viendo justamente ahora mismo en pantalla. Sinceramente este auto es uno de mis favoritos de los premium. Y como pueden ver si lo pintamos en color naranja queda súper pero que súper bien. Así que bueno sinceramente este auto premium yo le doy un 10 de 10. Y sinceramente es bastante pero que bastante facherito. El siguiente auto o mejor dicho moto que tenemos premium sería justamente esta moto de por aquí. Sinceramente es una moto súper pero que súper bonita. Y como pueden ver es totalmente premium. Sinceramente es una de las mejores motos que hay en el juego. Hasta si no me equivoco se pueden subir dos personas. Lo cual sinceramente está bastante pero que bastante bien. Luego como pueden ver tenemos una limusina premium. Sinceramente este auto también es uno de mis favoritos. Como pueden ver literalmente es una limusina en el juego de Brookhaven. Y sinceramente en mi opinión se ve bastante pero que bastante bien. Luego de la limusina tenemos otro auto que es uno de mis favoritos. Pero esta vez es un Lamborghini de policía. Sinceramente es una locura tener un Lamborghini de policía en el juego de Brookhaven. Ya que sinceramente es súper pero que súper veloz. Y como pueden ver si le damos un clic a este botón puedes cambiar el color del auto. Por ejemplo en blanco, en verde, en gris y por último en azul. Que sinceramente también está bastante pero que bastante chévere. El siguiente auto que tenemos es justamente este que están viendo en pantalla. Que sinceramente me llama mucho la atención ya que como pueden ver es bastante pero que bastante raro. Sinceramente es bastante raro este auto o no sé cómo se debe llamar pero como pueden ver parece todoterreno. Luego como pueden ver tenemos otro auto que sinceramente es uno de mis favoritos. Como pueden ver es una camioneta que sinceramente es súper pero que súper buena. Y es bastante pero que bastante facherita. Como pueden ver si la pinto en color negro queda súper pero que súper bien esta camioneta. Así que sinceramente yo le doy un 10 de 10. Luego por aquí como pueden ver en pantalla tenemos el mejor auto premium. Que es justamente el Ferrari. En mi opinión este es el mejor auto premium que existe en el juego de Brookhaven. Así que no se olviden de decirme en la caja de comentarios si ustedes creen que este es el mejor auto premium que existe como yo. Luego como pueden ver por aquí tenemos otro auto premium que es uno de los más nuevos que ha salido. Como pueden ver es una camioneta bastante pero que bastante chévere. Y se ve como si fueras un millonario en el juego de Brookhaven. Luego como pueden ver por aquí tenemos un auto que también es uno de mis favoritos. Aunque no me gusta mucho el color que viene por defecto. Que sería este Bugatti. Sinceramente este Bugatti me gusta mucho como queda con el color naranja. Ya que sinceramente con el color naranja queda mucho pero que mucho mejor. Luego como pueden ver por aquí tenemos lo que vendría siendo otro auto. El cual este auto es un auto de competición. Que sinceramente me parece una tremenda locura. Como pueden ver está súper pero que súper bien diseñado. Tiene unos neumáticos que dicen palabras o cosas así. Y luego por aquí arriba tenemos un cartel o unos números. En los cuales podemos cambiar también el número. Como pueden ver puedo poner 22 y automáticamente se pone en el auto. Y otra cosa que también podemos hacer es cambiar el color de esos números. Que sinceramente me parece una tremenda locura. Y ahora solamente nos faltan dos autos premium por ver. El siguiente es justamente esta moto que me parece que es para la nieve. Que sinceramente está bastante pero que bastante buena. Y por último tenemos este auto premium que sería básicamente un tanque. Sinceramente este tanque es una tremenda locura. Y algo que me llama mucho la atención es que puede llevar a un amigo aquí arriba donde estoy yo. Y este amigo puede disparar tocando en este botón que está justamente por aquí. Que sinceramente queda bastante pero que bastante realista. Así que bueno ha llegado el momento de explicarles a cómo pueden tener un auto premium totalmente gratis en el juego de Brookhaven. Y les quería avisar que voy a estar haciendo un sorteo de Game Pass Premium para todos ustedes. Así que si quieren participar y ganarse los Robux para comprarse este Game Pass Premium y tener todos los autos, casas y entre muchas cosas más totalmente gratis. Tienen que cumplir los siguientes pasos que les voy a decir. Y así de fácil si es que ganan el sorteo van a tener lo que vendría siendo cualquier auto premium totalmente gratis. Así que bueno los pasos a seguir son los siguientes. El primer paso sería que te suscribas al canal activando la campanita de notificaciones. El segundo paso sería que dejes tu poderoso like en este video. El tercer paso sería que comentes en la caja de comentarios tu usuario de Roblox. Y el cuarto y último paso sería que te unas a mi grupo de Roblox. Esto es muy importante para que te puedan mandar los Robux si es que ganaste el sorteo. Así que los invito a que todos participen para que tengan la oportunidad de ganarse lo que vendría siendo un auto premium. Como este tanque que estoy manejando ahora mismo. Así que bueno chicos y chicas yo ya voy a dejar este video hasta aquí. Espero que les haya gustado mucho pero mucho. Y no se olviden de participar en lo que vendría siendo este sorteo. Así que bueno muchas gracias por ver este video. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.